Al gerente de William Ortiz, gracias por habernos acompañado en Noticias CB5. Y dos presuntos extorsionistas que al parecer exigían 1.500 millones de pesos a un comerciante fueron capturados en una operación conjunta que se realizó en zona rural del municipio de Puerto Rico con el ejército. Los capturados fueron recluidos en la cárcel El Kunduy de Florencia. La captura de los dos presuntos delincuentes fue posible gracias a la denuncia del comerciante que estaba siendo víctima de la extorsión por 1.500 millones de pesos. De manera conjunta, el ejército y la policía llegaron hasta la finca del afectado en zona rural de Puerto Rico y capturaron en flagrancia a los encargados de recibir el dinero producto de la intimidación. En un trabajo importante con el GAULA Policía en Inteligencia, en el apoyo del GAULA y del ejército, se captura en flagrancia a dos personas con una pistola 9 milímetros, las cuales estaban exigiendo 1.500 millones de pesos a un señor que tenía una finca en el área general de Puerto Rico. Allí, con un trabajo de inteligencia y gracias a las informaciones de la población, son capturadas en flagrancia estas personas que estaban creando la zozobra y la permanente presión a la población para que pague la extorsión. Según las autoridades, los presuntos extorsionistas se identificaban como guerrilleros de las FARC. Sin embargo, los integrantes del GAULA, Ejército y Policía lograron establecer que se trataba de delincuentes comunes. Estaban pidiendo 1.500 millones de pesos y ellos son personas que tienen una fachada, que se hacen pasar, son grupos normales que viven de la extorsión y buscan siempre presionar a la población y son delincuentes que se hacen pasar por guerrilleros. El comandante de la Fuerza de Tarea, Júpiter, dijo que el trabajo de la Fuerza Pública está dirigido a contrarrestar el delito de extorsión que afecta principalmente a ganaderos y comerciantes del norte de Caquetá. Es un trabajo importante que venía realizando el GAULA Policía, es un seguimiento que se combina luego con el trabajo que hace la inteligencia del GAULA. Se tiene la hora, el momento y la fecha para que se iba a dar esta extorsión. Allí llega la policía, llega nuestro ejército y es captura a estas personas en flagrancia. Las autoridades le hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier intimidación para actuar con celeridad y bajar los índices de extorsión en la región. Los dos capturados por este caso fueron recluidos en la cárcel El Kunduy de Florencia.